Música Estamos de regreso desde el Teatro Bolívar de Caracas. Ocho producciones de Argentina, Brasil, México, Puerto Rico y Venezuela se disputaron el premio en la categoría largometraje de ficción del primer festival internacional de cine de Caracas. Cine histórico, romántico, drama y comedia fueron los géneros abordados por esta selección de películas. La Guayamba, escribida y dirigida por Maximiliano González, se trata de 30 millones de personas que son víctimas de trafición humana. La historia de 90 minutos que cubre la dehumanización, la violencia y la injusticia, fue filmada en Misiones y las estrellas Lorenzo Quinteros, Mariluz Mariani y Nadia Aylén Guimenez. Bueno, la película trata de Florencia, una chica de 17 años que vive en el norte de la Argentina, en la provincia de Misiones y que es engañada con falsas promesas de trabajo y de progreso y es llevada a trabajar en un cabaret, en un prostíbulo, como se llama en la Argentina, en donde es esclavizada para atender clientes, donde no puede salir. La película narra todas las desventuras que sufre esa chica de 17 años en ese lugar, al costado de la ruta, hasta poder o no salvarse. Esta es mi segunda película y está pensada como una trilogía. La primera se llamaba La Soledad, también transcurre en el norte de la Argentina y trata la problemática de las madres niñas. El personaje es una nena de 13 años que está embarazada. Entonces ya desde el comienzo estaban pensadas estas películas para reflejar la problemática de la mujer en esa zona del país, que es de donde yo soy natural, en la provincia de Misiones. La tercera parte es, hay todo un crecimiento, el personaje en la primera tiene 13 años, en esta tiene 17, en la próxima tiene más de 20 y habla de la violencia de género en la zona. Cinematografía en Argentina, México y Brasil es bien establecida aquí. Ahora, Argentina produce cerca de 70 películas al año debido, en parte, a una ley cinematográfica que reguló sus actividades. Patricia Ortega's El Regreso, un filme del año, en Mérida's Film Festival, Venezuela's most important one. It was filmed in Zuela's state, at the northwest of the country. It tells the story of the Bahía Portetti massacre. Two decades went by after Augusto Predelli's Hollywood, until another film from Zuela arrived in cinemas. Art, direction and photography were among the film's highlights. El Regreso es mi ópera prima de ficción, narra la historia de una niña, Wayú, que tiene que escapar de una masacre paramilitar en la que este grupo de hombres arremete contra su pueblo y se ve forzada a salvar su vida y a dejar todo atrás, no su familia, su tierra. Como desplazada llega a una ciudad desconocida, donde no habla el idioma, donde no conoce absolutamente nadie y donde tiene que enfrentar una serie de situaciones violentas, pero sin perder ese sueño de regresar a su hogar y de encontrar a su madre. Es una película basada en una historia real, basada en la masacre de Bahía de Portetti que ocurrió en el 2004 en Colombia y yo creo que sí, tiene una base universal primero, porque hay cientos de personas en este momento en el mundo que han sido desplazadas de sus tierras por conflictos armados de todo tipo y en la historia de nuestro continente esa ha sido la historia de nuestros campesinos, de nuestros pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo es una historia que habla sobre el encuentro de culturas, es una historia que habla de dos mundos distintos que se encuentran y de todo lo que surge cuando dos universos supuestamente contrapuestos chocan. Es una historia que habla de la necesidad de entender la humanidad como algo más potente que las diferencias, como algo que trasciende a las diferencias culturales y sociales. Y en el apartado de largometraje documental participaron siete magníficas producciones procedentes de Argentina, Colombia, El Salvador, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela y que como es lógico retrataron de manera única como las historias de nuestra región, una parte de la realidad que nos envuelve. Estas son algunas de ellas. Javier Coquera, un filmador peruviario, director de La Voz de las Piedras, Enviemos en Bagdad y La Espelda del Mundo, presentó el film más reciente, Sigo Siendo. Es un saludo en Quechua Chanca muy habitual que cuando dos personas se encuentran después de mucho tiempo se saludan así, Sigo Siendo, Kashkanirang. La película es una película que tiene que ver con la identidad, habla de un país oculto y es un viaje musical por los tres grandes mundos, los tres grandes universos del Perú. La mozonía, el mundo andino y la costa del Perú. Y es una película que desde la música popular intenta contar y cantar el Perú. Su filmografía es muy diversa, pero siempre se conecta a memorias, derechos humanos, injusticia y factos históricos olvidados. Mi filmografía ha sido rodada en diferentes países del mundo. Hice una película en Irak sobre la guerra de Irak, en Palestina, en el Kurdistán, en América Latina. Una película también sobre la guerra interna en Colombia se llama La Voz de las Piedras, La Espalda del Mundo que se rodó en Perú y en otros países. Y es un cine que intenta hablar hablar desde los protagonistas, desde los que realmente son quienes hacen las películas. Atajuel Peliches, El Misterio de las Lagunas Fragmentos Andinos es el más utilizado en los festivales de venezuela en los festivales de filmes internacionales. El film ha sido apreciado por la presa y fue filmado en algunos pueblos en el sur de Morida. Es un, yo diría, una especie de canto un poco poético y humano a la gente que vive en algunos pueblos que están completamente aislados en los Andes, donde no hay teléfono, donde no hay internet, donde la gente sigue viviendo, aunque de una manera difícil, de una manera extraordinariamente bella y poética. Y es lo que quise hacer como un testimonio de algo que puede desaparecer o que está desapareciendo para que nos recodemos un poquito nuestras raíces, porque las raíces son bellas y es bueno mostrarlos. La otra cosa es que esta película como es un lugar muy musical, yo lo que quise no tener un comentario hablado, no un locutor que hable, sino que escribimos canciones que cada canción explica uno de los fragmentos, que el libro se llama El misterio de las lagunas, Fragmentos Andinos, explica algunos de los fragmentos de la película y la música es muy importante en este caso. Atujuel Pelici began directing again after a two-decade hiatus. He's preparing his next documentary which will continue these stories that carry on and reflect some of our identity's features. Sere Melones, directed by Omar Neri, Monica Simoncini and Fernando Crichmar, is set in January 1972 during General Lanoussi's dictatorship. Es una película que acabamos de estrenar en Buenos Aires. Está llenando salas, ya fueron más de 4.000 que debemos estar llenando a los 5.000 espectadores en una sala muy pequeña. Es como un fenómeno del cine independiente este año. Vos sos palmeiro. Sos el más responsable de nosotros. Tener a la persona real que encima me esté mirando mientras yo hago de ella me emociona. Sere Millones trata de un robo visto desde el punto de vista de la guerrilla de aquella época una expropiación ya que había una dictadura muy corrupta que había convertido un banco estatal en una especie de negocio privado para los grandes empresarios asociados al imperialismo que habían tomado el poder en Argentina en el 72. Está narrado de una manera poco común para un documental ya que digamos los dos compañeros que permitieron el ingreso de la guerrilla al banco están vivos lo cual es extraño en Argentina ya que hubo 30.000 asesinados producto de las durísimas dictaduras que hubo allí pero estos compañeros como fueron la cara visible fueron sacados al exterior y entonces por eso pudieron sobrevivir. Así llegamos al final de este especial de vidas dedicado al primer festival internacional de cine de Caracas la invitación es a que nos envíe sus comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico vidas arroba telesurtv.net y a seguirnos a través de nuestra cuenta en twitter arroba telesurvidas gracias por acompañarnos nos vemos en una próxima entrega y y y y y y y